Dios es el Espíritu, y los que adoran el Espíritu y la verdad, es necesario que adoren. Necesito alabarte más, pues tú nunca me has dejado, necesito adorarte más, pues en ti está toda mi fe, aleluya, aleluya, necesito adorarte más, aleluya, aleluya, necesito adorarte más, necesito alabarte más, pues yo nunca te podré pagar, necesito adorarte más, pues yo quiero ir al cielo, aleluya, aleluya, necesito adorarte más, aleluya, aleluya, necesito adorarte más, tú eres digno, tú eres digno, necesito adorarte más, tú eres digno, tú eres digno, necesito adorarte más, que adorarte más, y